hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal con el turco aprende más hoy vamos a enseñar los amigos una salsa riquísimo para cualquier carne de asada y el staff este salsa está muy famoso en turquía nosotros le llamamos ajil esme hoy vamos a enseñar esta receta cómo se prepara ajil esme este es un común para cualquier que va al lado lleva este salsa amigos vamos a ver cómo se prepara esta salsa antes de no empezar con el vídeo le pido un favor no estás suscrito suscríbete y nos regala un like no se te olvida compartir nuestro vídeo bueno vamos a empezar con la receta así es amigos primero tengo unos perejil como más o menos voy a hacer no voy a hacer mucho poquito más o menos como tres o cuatro pesos de perejil voy a vamos a primero picar muy finito y ya está listo nuestro perejil como la ve muy fino hay que picarlo ahora en la misma lugar tengo una cebolla la misma vamos a picar finito y ya tenemos listo también el cebolla como la ven igual finito finito lo más finito que podemos picar como la ven como la ven y vamos a llevarlo está al lado de perejil y aquí tengo cuatro jitomates como cuatro y cinco jitomates depende de ingrediente y pelados amigos vamos vamos a pelar jitomates y vamos a empezar a picar finito igual delgadito pueden hacer con la licuadora también pero no le recomiendo en licuadora porque se guita se mata muchas vitaminas de verduras y por eso yo me prefiero hacer en la mano es el mejor es depende del gusto de ustedes puedan igual hacer con la licuadora también y ya está listo amigos nuestro jitomate también muy delgado muy finito lo que más que podemos y vamos a llevar con cebolla y con cebolla y con perejil y aquí tengo chiles dos chiles verde es picantes vamos a igual a ser finito delgadito ya está listo nuestro chile amigos y vamos a llevar nuestro plato y vamos a echar nuestro plato como la ven más pico y aquí tengo tres chiles rojo yo no no usé muy picante amigos son estos son jalapeños que encontré más encontré más sus rojos y depende del gusto que si quieren ustedes si pueden quieren más picante lo son para los mexicanos que le gustan mucho picante ellos puedan poner hasta los chiles más pican él depende del gusto y yo no hice tanto picante y estoy usando estas de dos chiles de jalapeño y vamos a picar la misma muy finito ya está listo nuestros chiles también amigos ya está listo no crees que nosotros no comemos picante nosotros también allá comemos mucho picante al lado de kebab siempre comemos picante no somos como mexicanos pero ahí vamos aquí ya están ya están nuestros ingredientes y aquí tengo dos dientes de ajo vamos a igual picar muy delgadito y esta vez ya no vamos a meter adentro de de los ingredientes de jitomates este vamos a guardarlo para hacer otro salsa para echar encima con los condimientos para echar encima de jitomates cebolla chile de ellos y ahora vamos a aplicar estos muy finito igual y ya está listo amigos ya está listo nuestro ajo finito y ahora este no vamos a meter mezclar con cebolla jitomate este vamos a llevar en otro plato y aquí tengo dos limones y voy a mezclar aquí adentro de ahí y encima de esta vamos a poner dos cucharadas de pasta de jitomate y un vaso de chiquita como el té aceite una cucharada chiquita de té igual orégano una cucharada chiquita igual sal una cucharada chiquita pimienta negra una cucharada chiquita nosotros le llamamos sumac y aquí le pueden poner es el chile de chipotle seca una cucharada y igual una cucharada de paprika y vamos a mezclarlo y ahora vamos a mezclar nuestro salsa y ahora vamos a mezclar bien ya está listo amigos nuestro salsa de esme nosotros le llamamos esme y ahora vamos a poner el plato que vamos a servirlo está listo 1 1 2 1 2 y Ya está listo amigos Como la ven Jugosito Ya está listo amigos Como la ven Esta salsa es al lado de cualquier Kebab se lleva Hasta se pueden desayunar Allí en Turquía Hasta con esta se desayunan También amigos Ponen encima de bolillo Y ya con este hasta desayunamos En Turquía Espero que le gustaron este video amigos Ojalá que intentan en su casa Para que la vean El sabor de esta salsa turca Nos vemos Para el próximo video Que desde ahí bajen Así es amigos Con el bolillo Así es Desayunamos la mañana Con un rico té ¡Gracias! 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 Gracias.